Las drogas digitales cobran fuerza en el espacio cibernético. Usuarios de todas las edades estimulan redes neuronales con dosis musicales. A la incitación auditiva, conocida como iDosing o drogas virtuales, se accede a través de sitios en Internet en donde el cibernauta, al bajar la dosis, experimenta sensaciones similares a las que percibe una persona que consume drogas, como cocaína, metanfetamina, peyote, crack, entre otras. Para que la persona logre sentir el efecto con las mezclas musicales disponibles, debe estar en un sitio tranquilo, donde no haya ruido, debe apagar la luz, recostarse con los ojos vendados, colocarse unos audífonos, concentrarse y fundirse con el sonido. El doctor Oscar Cervantes, con más de 30 años como psicólogo, nos comentó lo siguiente. Varias universidades han hecho estudios sobre este fenómeno y en verdad no existe ningún fundamento científico, solamente es una cuestión de placebo. La combinación de distintas frecuencias de sonidos que llegan por cada oído hace que los oyentes formulen un ritmo adicional. Ese ritmo como tal no está presente dentro del sonido, sino que es una ilusión acústica que se crea mientras el cerebro procesa la información auditiva. La controversia acompaña estas drogas, ya que hay quienes aseguran que no existe fundamento científico que avale que la audición de ciertos sonidos provoque estados alterados de conciencia. Sin embargo, para otros, estas canciones pueden provocar efectos secundarios y también pueden fungir como vía para que los escuchas caigan en otros vicios. Una de las cosas que es muy importante es que los padres de familia no dejaran a los niños que hagan eso o que vean este tipo de videos, porque eso también los puede acarrear a que ya ellos anden también buscando otro tipo de drogas. Gracias. 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 Gracias.